Hoy, ya no sirve ¡Héroes! Hoy, hoy, hoya Un día desperté un vacilador Y me la agarraba con ella jugueteaba Pero me asusté y me fue al doctor Cuando el mismo que me recomendó Que diera garrote a mi pobre mujer Lero, 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 lero A mi pobre mujer Pues ahora comprendo que todo es con medida Bajadas y subidas te castiga la vida Bajadas y subidas te castiga la vida Hoy tengo telarañas, hoy ya no se me estira ¡Garrote, garrote, garrote! ¡Garrote chiquito y grandote! No quiero, no quiero, no quiero No quiero impactar el garrote Que yo lo le hago, le digo ¡Qué bueno que yo sigo vivo! ¡Garrote, garrote, garrote! ¡Garrote chiquito y grandote! ¡Garrote chiquito y grandote! ¡Garrote chiquito y grandote! ¿Y cómo goza Alex? ¿Gartinillo qué pasó? ¡Venga! ¡Garrote chiquito y grandote! ¡Grumbia! ¡Hey! ¡Heyya! Y me confundí dos hermosas mujeres Para mi es así El garrote funcionaba Dije ya la hice sin preocupaciones ¡Cροpe chiquito y grandote! Fallaron mis intentos Por más que jugueteaba Ahora me quedó un triste camarón Por andar de loco el garrote no aguantó Ateralita fuerte, impactante y encajoso Ahora ya no sirve, el pitrafa quedó Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiero, no quiero, no quiero No quiero volver a impactar De hecho ya no le digo Que vuelva, que yo sigo vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Antes me echaba dos Ahora ni uno al mes Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote ¡Gracias por ver!